Luis Eduardo Jiménez Sagrás, director general de Prevención Ciudadana y Difusión de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, afirma que después de los acontecimientos que se registraron la madrugada del pasado lunes en la Colonia San Juan, los nayaritas están contentos y agradecidos con los agentes de las Fuerzas Federales, ya que gracias a estos operativos la delincuencia organizada ha perdido poder. La gente está contenta, la gente felicita a las Fuerzas Federales por estas acciones y sobre todo que apoya a la sociedad en general y la ciudadanía en general este tipo de acciones. Yo creo que con esto queda muy claro y se acallarían algunas voces que dicen que la estrategia del gobierno federal es errónea, por una parte, y por otra, de que es una batalla perdida. Al contrario, yo creo que esto debe de motivar al gobierno federal a seguir implementando las acciones por el respaldo de la ciudadanía. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como ciudadanos? Bueno, ya lo hemos insistido, no se trata de héroes, se trata simplemente de colaborar con las autoridades federales, como denunciando anónimamente los hechos que pudiéramos considerar constitutivos del delito. En este mismo contexto, Jiménez Agras comentó que la paz volverá al Estado de Nayarit en la medida en que la sociedad haga la parte que le corresponde. La paz en Nayarit va a regresar en la medida en que nosotros como ciudadanos estemos participando y coayudamos sin arriesgarnos de integridad física con las autoridades tanto locales y federales. Además, el funcionario estatal expresó que mientras el pueblo siga cooperando, el combate en contra de la delincuencia organizada dará más y mejores resultados. Bueno, pues el mensaje sería muy claro, seguirnos manteniendo unidos, seguir cooperando con la autoridad, ¿cómo? Mediante la denuncia anónima al 089 y sobre todo que cuando se presenten este tipo de hechos tan lamentables, bueno, tratar, que es muy fácil decirlo, tratar de mantener la calma y cooperar de la mejor manera posible con las autoridades. ¿Cómo lo estamos haciendo? Registrando nuestro teléfono, por ejemplo, quitándole los vidrios polarizados a nuestros vehículos y estar siempre prestos para cooperar cuando seamos requeridos o retenidos en algún de los retenes que se van a implementar, que ya se están implementando en cualquier entidad de la República.